El Proyecto de Renovación ¿De qué sirve reconstruir edificios y cambiar todo un barrio si los problemas van a ser los mismos? ¿De qué problemas hablamos? ¿De problemas sanitarios, escolares, de seguridad, de derechos para las mujeres? ¿De qué hablamos? De problemas de gente que causa problemas. Tenemos la mayor concentración de extranjeros del país y no hablemos del índice de delincuencia. ¿No ves lo que está pasando o qué? ¡Eh, despacio! Ni en el ataúd va a poder descansar, ni en el ataúd. Esta es una oportunidad de oro. Hace años que el ayuntamiento quiere echarles. No podemos echarlos en Nochebuena. Para eso está la policía, ¿no? ¡Ser persona joven! Esto no sirve de nada. Hagamos lo que hagamos, siempre nos verán como unos vándalos. No podemos limitarnos a estar enfadados. No podemos. Si estamos hartos de que nos gobiernen los mismos de siempre, depende de nosotros hacer algo al respecto. ¿Y cómo te definirías? Como una ciudadana más.